Muchas personas realizan ejercicios en su rostro para ayudarse a redefinir algunas zonas como las arrugas, la papada o los pómulos, pero si no lo haces de la mejor manera puede ser contraproducente. Aquí te van tres cosas que pueden ayudarte a relajar los músculos de la cara de la mejor manera. Primero, puedes utilizar una toalla empapada con agua tibia, la colocas sobre tu rostro durante unos 10 minutos y eso logrará desinflamar tu rostro y sobre todo si utilizas agua fría, pero bueno, la temperatura que queda a tu consideración siempre que no sea caliente porque en lugar de ayudarte puede ser contraproducente. Dos, si te gusta algo más elaborado usa un rodillo sónico, para aplicarlo necesitarás un aceite facial antes de empezar y esto ayudará a que el rodillo se desplace mucho más fácil por tu rostro. Te recomiendo que también lo hagas en forma circular lo que permitirá a que se relaje mucho más tu rostro. Ahora bien y como número tres, si no cuentas con un rodillo sónico, no te preocupes, hazlo de forma suave con tus dedos por tu cara, por la zona de la frente, por la zona de los pórmulos, por la zona de la papada y siempre hacia arriba. Realiza estos masajes por cinco minutos con las yemas de tus deditos y notarás la diferencia. Síguenos para más consejos. Y no lo olvides, síguenos para más contenido.